Me levantaste cuando estuve caído, me aliviaste mis dolores, te apiadaste de mi desesperación en el momento que sentí aflicción. Gracias, muchas gracias, oh Señor de los cielos, tu amor es tan grande que no merezco llamarme hijo tuyo. Me perdonaste en mi lecho de enfermo, me inyectaste el amor por la vida, me alentaste a seguir en la lucha, me acordaste que hay hermanos por quien luchar. Gracias, muchas gracias, oh Señor de los cielos, tu amor es tan grande que no merezco llamarme hijo tuyo. Gracias, muchas gracias, oh Señor de los cielos, tu amor es tan grande que no merezco llamarme hijo tuyo.